Gracias por ver el video. En los funcionarios que vienen trabajando en todo este tema de la implementación. Agradezco a mi partido, al Centro Democrático, que entendieron la solicitud del gobierno para continuar con este debate, porque no nos parecía justo que ante una serie de aseveraciones injustas con el gobierno nacional, no tuviéramos la oportunidad de darle a conocer a la opinión pública cifras exactas, valores ciertos, metas claras y realidades que encontró el gobierno nacional en estos escasos 100 días de gobierno. Partamos de una base. Este debate fue propuesto por el Partido Verde el 20 de julio, cuando ni siquiera el gobierno se había posesionado. No conocíamos ni siquiera o no se conocía la totalidad de los miembros del gabinete. Luego el gobierno entiende que esta es una corta de cuentas al gobierno saliente, corta de cuentas que seguramente no tuvo espacio el Congreso para hacerlo, el Congreso anterior. Y que este nuevo Congreso de la República, preocupado por los temas de implementación de las negociaciones de La Habana, quiso llamar al gobierno entrante para saber realmente qué fue lo que pasó. Y eso, apreciados congresistas, es lo que venimos en esta tarde a decir qué fue lo que encontró el gobierno nacional. En primera instancia, recordemos, como lo dijeron los citantes, estamos en dos años justamente de haberse firmado y puesto en vigencia un acuerdo con un grupo con el que se duró negociando muchos meses, no recuerdo exactamente cuántos años. Pero según la propia Contraloría General de la República, un acuerdo que terminó siendo con una institucionalidad sin coordinación, este acuerdo se dejó con una sobreinstitucionalidad, además subfinanciado, y ahora lo van a demostrar los ministros técnicos. Fuera de ello, desconocen la institucionalidad territorial. La Constitución Nacional establece que Colombia es un Estado social de derecho con descentralización y que la base democrática del Estado es el municipio, que tiene una autoridad que es el alcalde y unos departamentos con unas autoridades de gobernadores. A las entidades territoriales, a las autoridades territoriales no se les tuvo en cuenta. Además dice el informe de la Contraloría que se desconoce institucionalidad nacional tan valiosa como el Departamento de la Prosperidad Social o el Departamento Nacional de Planeación, que eran las entidades llamadas para garantizar dos temas que supuestamente son fundamentales en esa protección territorial o en las figuras del desarrollo territorial que se incluyeron luego en las normas que desarrollaron el acuerdo. Y específicamente, Planeación Nacional recoge toda la experiencia de lo que ha sido la evolución del Estado colombiano, la situación de la población, a no ser que el propio gobierno entendía que no había confianza en Planeación Nacional o en un DPS, que es la entidad encargada de luchar contra la pobreza. Que aquí lo decía la representante Juanita, que desconoce las metas de lucha contra la pobreza, ya las van a decir, representante Juanita, porque este gobierno tiene metas claras para acabar con la pobreza. Pero adicionalmente, se ha hablado de cuáles son los cumplimientos en materia ambiental, pero se ha por fuera el análisis de cómo se ha deforestado al país. En el año 2017, 220 mil hectáreas, con un crecimiento superior al 40%, luego de una deforestación del 2016 de 174 mil hectáreas, con la explicación técnica que dará más adelante el Ministro de Ambiente. Esto va mucho más allá de la frontera agrícola. Esto tiene que ver con el narcotráfico, con los cultivos ilícitos, que no se controlaron luego de la firma de los acuerdos y avanzaron. Y tienen al país sumido en la coca, y tienen al país sumido en otra clase de violencia, que ya no es la violencia de hace dos años, ni de cuatro ni de diez. Es una nueva violencia de otros grupos organizados, sobre los cuales el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Duque, está dando resultados contundentes. Hace unos días, en el Consejo de Ministros, el señor Alto Comisionado para la Paz, nos hacía ver el soporte jurídico y constitucional que tiene todo el sistema de implementación de este Gobierno, derivado de la Corte Constitucional, que reconoció un aspecto fundamental y es que dentro del término de coherencia le da un margen de apreciación al Gobierno Nacional para repensar lo que es la implementación, pero que además va más allá, porque el país tiene muchas dificultades, reitero, derivadas de la violencia de los grupos al margen de la ley, del narcotráfico que se creció en estos dos años de implementación, de la extracción ilegal de minerales, que también coincide con las zonas determinadas en el acuerdo o en las normas derivadas de él. Hay varios temas sobre los cuales vale la pena reflexionar, pero tal vez a los miembros del Partido Verde y citantes a este debate se les olvidó un componente fundamental. ¿Qué es lo que pasa, doctora Juanita, con la seriedad de la Justicia Especial para la Paz? ¿Qué es lo que está pasando con aquellos jefes que no aparecen, que firmaron un acuerdo que se supone que es muy serio y hoy en día no le dan la cara a la Justicia Especial para la Paz? Y si se amparan en el levantamiento de unas órdenes de captura, muchos de ellos incursos en delitos de lesa humanidad. Eso es lo que ha venido pidiendo el presidente Iván Duque, que además y más allá del acuerdo debe respetarse los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero no puede ser que aquí vengamos a cuestionar a un gobierno de 100 días dejando de lado temas fundamentales como la burla que se le está haciendo a la Justicia Especial para la Paz. Claro que nosotros trajimos al Congreso de la República la prórroga de la Ley 418, buscando un marco que le permita al gobierno dar garantías de seguridad a todas las personas que están en el territorio colombiano. Hace dos días el señor presidente Duque firmó el decreto que convoca a una comisión de prevención y protección para líderes sociales. Cinco minutos más para la ministra, por favor. Defensores de derechos humanos, líderes comunales, que son los más perjudicados y violentados y para periodistas. Y hemos estado en el tema de la CECIVI, en el tema de la relación política con el partido de las FARC, cumpliendo con un marco que es eje fundamental en nuestro gobierno, el eje de legalidad. Ahí nos movemos en tres ejes, legalidad, emprendimiento y equidad. Y estos tres ejes no son para un pedazo de la población ni para un solo grupo. El gobierno nacional ha respetado las normas, respeta los acuerdos que están incorporados en la normatividad colombiana. Pero también el gobierno nacional tiene que pensar en darle garantías a toda la población, más allá de uno u otro grupo. Respetamos lo que se ha hecho, no lo compartimos. El presidente Duque le ha dicho a la comunidad internacional hace unos días cuando vino un delegado de la Corte Penal Internacional y estábamos en pleno debate con la posibilidad de ampliar en la Justicia Especial para la Paz unos magistrados que también le den garantías a los miembros de la Fuerza Pública, del Ejército y de la Policía que quedaron excluidos de la posibilidad de una justicia justa, de una justicia equilibrada. Y finalmente, presidente, valga la pena decir que la institucionalidad de este gobierno está conformada en todos los temas de seguimiento al acuerdo de La Habana, pero también en búsqueda de la paz real que no tiene Colombia todavía. La alta consejería para el posconflicto en cabeza del doctor Emilio Archila. La alta consejería para la paz en cabeza del doctor Miguel Ceballos. La alta consejería para derechos humanos en cabeza del doctor Francisco Barbosa. Además, de hecho, el gobierno convocó a un ministerio, a un gabinete de la paz en donde estamos sentados, además de los consejeros, la ministra de Justicia, el ministro de Hacienda, el ministro de Defensa y la ministra del Interior. Y hay que partir de algo que reconoció la Corte Constitucional, la implementación del acuerdo se hace de buena fe y este gobierno es de buena fe y este gobierno quiere acertar a unir al país y no es representante Robledo insultando al representante Gabriel Santos o a su papá. Somos todos personas de respeto. Hemos llegado a ser lo mejor y a dar lo mejor de nosotros por Colombia y nos recibe la oposición con insultos, con desconfianza, con críticas permanentes, más allá de lo que la legítima oposición debe hacer para ayudar a construir país. La convocatoria que el presidente Iván Duque hizo a una mesa técnica para sacar adelante unos proyectos anticorrupción no tenían ninguna clase de carta marcada debajo de la mesa. El comité, la mesa técnica, trabajó, trabajamos de la mano con los sectores de la oposición. Llegamos de buena fe al Congreso a traer un paquete de proyectos, proyectos que ahora han venido destruyendo a punta de críticas injustas, mentiras y cosas que no son ciertas. Entonces, ese paquete de proyectos anticorrupción presentados el 8 de agosto y complementados con la mesa técnica corresponden a un legítimo sentir de Iván Duque que cree y considera que la corrupción es uno de los grandes males del país y que nosotros como miembros del gobierno nacional estamos dispuestos a enfrentar, a apoyar, a sacar adelante. Señor presidente, gracias a usted y a la Cámara de Representantes y al Senado. Han sido días de mucho trabajo en las comisiones y en las plenarias. No es la época del pupitrazo, no es la época del ausentismo. Estamos en una época de relacionamiento, de discusión, de debate. Lo hemos hecho con respeto. Claro que tenemos orillas distintas a las de la oposición, pero nuestro respeto para ustedes, nuestro respeto para los partidos. Estamos jugándole limpio a Colombia porque estamos construyendo país. ¡Gracias!